Hola, ¿qué tal? Yo soy Olly de Jaquel, buenas noches, buenos días, no sé qué onda estás viendo. Pues el día de hoy te voy a invitar a que vengas a un recorrido de la noche que estoy haciendo por la ciudad de Jalapa para tomar ventas fotografías. La verdad es que estoy bien contenta por las hostilidades que me otorgó el hotel de hoy, ahorita estoy precisamente aquí y quiero que invitarte, ¿no? Para que vengas a ver la vista que tiene este maravilloso hotel. Y esta es una de las fuertes emblemáticas de Jalapa, es la araucaria, es una escultura que está hecha por Sebastián. Después les voy a ir mostrando algunas, cómo quedó el trabajo de fotografía y pues Jalapa turístico, les va a gustar mucho. Bye.